Señor Marqués de Cubas, ¿es usted lo suficientemente rico como para ser completamente infeliz? De ninguna manera. Yo creo que se es rico respecto a algunos y pobre respecto a otros. Todo es relativo. Claro, todo es relativo. Yo tampoco soy tan maja como parezco y sin embargo voy tirando. Bien, Fernando Falcoy Fernández de Córdoba es presidente del Real Automóvil Club, es hombre de negocios. Y me gustaría preguntarle, ¿qué negocios te gustan más, Marqués? ¿Los negocios del dinero o los negocios del corazón? Bueno, los negocios del dinero son negocios necesarios. Los del corazón son otra cosa mucho más agradable. Pero creo que también tiene uno que gustar lo que hace en la vida. A mí, lo que hago en la vida lo hago con cariño, con ilusión y me gusta todo lo que hago. Bueno, Fernando, tú ya sabes que para nosotros los chicos de la prensa son totalmente insustituibles. Hacen las entrevistas en este programa y gracias a ellos vamos tirando. Y cuando no contamos con los chicos de la prensa, pues contamos con las chicas de la prensa. La chica de la prensa de ahora es una chica un poco especial. Se llama Cristina Arelza y pertenece a una ilustre familia. Y además, agárrate, Marqués, fue compañera mía de colegio. ¿Cuántos años? Hace miles de años que no nos veíamos. Sí, por medio siglo. Así todavía tranvías en la castellana. No, no, pero no tantos. Hay que decir cuatro o cinco porque si decimos la verdad por delante nos van a decir que somos unas progres o unas extremistas. Bueno, te dejo con el Marqués cuando quieras, Cristina. Oigo decir que te casas. Dinos quién es la afortunada novia. Pues es Marta Chavarrín, es hija del embajador español en la OCDE y me caso en junio. ¿Seguro? Seguro. Y tu fama de plego ya es muy extendida. ¿Y esa fama es merecida y tiene fundamento o es una invención periodística? Bueno, yo creo que es una invención periodística porque yo creo que todos tenemos un estereotipo de lo que es un playboy. Y yo cuando pienso y me comparo con este estereotipo es que no me parezco para nada con este estereotipo. O sea que creo que desde luego no. Bueno, pues tú te lo has montado muy bien. ¿Qué requisitos son necesarios para ser un playboy? En España, digo. Bueno, yo creo que los playboys son unas personas que tienen de entrada una serie de condiciones materiales, de tipo material, de mucho dinero, viajan mucho, tienen una especial idiosincrasia, una especial mentalidad. Porque la palabra playboy es un juego, el amor es un juego y hay que tener una mentalidad determinada y unas condiciones determinadas. Yo creo que no las tengo. Yo supongo que tal y como está la vida, las ostras, el champán y el amor se han debido poner por las nubes. Pero sin embargo hay gente que no sé cómo será esa regla, pero saca dinero de las piedras. A ti, que siempre se te ve tan bien acompañado, ¿la buena compañía te resulta rentable? Bueno, rentable depende de lo que sea. Rentable en dinero no. Yo creo que las mujeres siempre cuestan dinero porque de alguna manera la costumbre es que siempre paga el hombre, las cenas y todo eso. Y eso está muy caro, sobre todo hoy en día. Pero creo que la buena compañía a todo el mundo le agrada y a mí también. ¿Pero tú qué prefieres? ¿La mujer liberal o la mujer tradicional? Yo soy liberal en todo. ¿Sí? Sí, absolutamente. ¿Tú te tomas en serio? ¿Que si te tomo en serio? Sí, que bueno, si te consideras... ¿Te tomas en serio? Bueno, no hay que tomarse nunca demasiado en serio. Yo creo que hay que tener sentido del humor y el sentido del humor empieza por uno mismo. Yo me tomo a broma en muchas cosas y procuro poner cara de serio y ser lo más serio posible cuando hago negocios o cuando estoy hablando de asuntos, entonces procuro ponerme muy serio. ¿Y un mar que es como tú delimitada su capacidad amorosa con la llegada de la democracia? En absoluto. Porque yo creo que la democracia es algo fundamental en un país. Yo creo que es la manera precisamente de que se desarrollen todas las cualidades de la persona individual y del pueblo y de las gentes en general. Yo siempre he sido liberal y creo absolutamente en la democracia. Y precisamente esas cotas de libertad que se alcanzan en la democracia, pues ayudan de alguna manera a la persona individual a encontrarse a sí mismo. Y tú eres abogado aunque no ejerces y tú te ocupas de tus fincas. ¿Esa es tu verdadera vocación? Bueno, el campo es más que una vocación. Porque a la tierra se le tiene un cariño muy especial. La propiedad de la tierra siempre ha tenido esa connotación de cariño para la tierra. Es una actividad que de alguna manera produce amor. Se le tiene amor a la tierra. Como negocio, el campo produce muchos insabores. Eso no tiene ni duda. Se lleva uno muchos disgustos. No es muy rentable el campo. Pero produce una enorme satisfacción el que se vea la tierra cultivada porque es más de uno. Eso que crece y eso que nace en el campo es mucho más de uno que algo que se produce en una industria, por ejemplo. Y tú estás ahora al frente del Real Automóvil Club. ¿Qué reformas has llevado a cabo en el club? Pues lo que he hecho es crear un servicio muy importante para la automovilista que es la ayuda en carretera. Ahora el RACE tiene por todas las carreteras de España un gran número de grúas y de puntos de asistencia. Y creemos que así el automovilista se va a sentir más acompañado por la carretera. Cuando tenga un problema ahí estaremos nosotros. Esto es un servicio fundamental. Que yo tengo una gran vocación de crear servicios. Y es quizá mi vocación profesional. Y lo he hecho con todo cariño, con un equipo de gente que me ha ayudado. Y creo que la obra del RACE es importante para el automovilista y para el automóvil que es un mundo que yo siempre he vivido de alguna manera. Porque el mundo del automóvil, pues mi padre y tu padre precisamente fueron presidentes del Automóvil Club. Yo he corrido en automóvil de joven, aunque todavía me consideré joven. Y por eso he sentido mucho el automóvil y su problemática. ¿Y te interesa la política o pasas de ella? Danos tu opinión sobre la situación de la monarquía en España. Bueno, la política no se puede pasar de ella. Parto de la base de que todo español debe interesarse por política. De entrada tenemos todos la obligación de votar. Y para votar hay que saber elegir. Y para saber elegir hay que saber los problemas de la política. Hay que conocerlos. Otra cosa es que te guste. A mí me gusta la política. Me interesa. Probablemente no me gustaría ser político activo. No lo sé. No he tenido oportunidad tampoco de serlo. Pero probablemente no me gustaría. Pero sí me interesa todo lo relacionado con la política. Y creo que nos debe interesar a todos. Respecto a la monarquía, te diré que yo soy monárquico, como toda mi familia, pues vocacionalmente, porque hemos estado sentimentalmente unidos a la institución monárquica. Tengo la enorme satisfacción de que tenemos un rey que da la talla, da más que la talla. Creo que los españoles son conscientes del gran papel que está jugando nuestro rey. Pero quiero hacer resaltar también, puesto que tengo oportunidad de hacerlo, ya que me has hecho esta pregunta, que también hay que pensar que existe detrás de la figura del rey la institución monárquica que es muy importante, que sirva esta gran actuación del rey para que se consolide la institución que creo que es muy importante para el país. ¿Y cuál es a tu juicio la misión que tiene la aristocracia a la cual tú perteneces? ¿Crees que todavía juega un papel en la sociedad española hoy en día? Bueno, la aristocracia de la sangre. Evidentemente, es una pena que muchas veces se la ataque sin tino. Yo creo que en la aristocracia, pues como en todos los estamentos sociales, pues existen personas dignas y personas que a lo mejor no son dignas de pertenecer a este estamento. Creo que tiene un papel, porque creo que la aristocracia tiene un modo de ser, una educación tradicional, que de alguna manera le da una cierta dignidad, una cierta serenidad ante los problemas, y creo que tiene un papel importante siempre que jugar, como todos los estamentos sociales. Ahora, perdóname, Marqués, porque te voy a hacer una pregunta un poco embarazosa. Pero tú vas a vender a la prensa la exclusiva de tu boda por 18 millones? Ah, bueno, si me dan 18 millones, por supuesto. Está vendido. ¿Y a tus futuros hijos les vas a educar en esa asignatura tan importante que es saber tratar a una mujer? Tus futuros hijos varones, claro. Bueno, yo no sé, yo creo que estoy capacitado para educar a unos hijos en general. Ahora, esto del amor es complicado, esto lo tiene que aprender, es una asignatura que se aprende uno mismo. ¿Qué es para ti el amor? El amor, en general, pues es un sentimiento el más profundo, el más importante. Estoy hablando del amor en general, que también existe entre padres y hijos, entre hermanos, con un amigo. El amor entre hombre y mujer es muy complejo, sería muy complejo a definir. Pero sí te diría que es como un elixir de la eterna juventud, porque yo creo que se es joven mientras se ama o se tiene capacidad de amor. Me encanta ver esos señores que se casan a los 70 y tantos años. Esos son jóvenes. Gracias, Fernando. Y que seas muy feliz con Marta Chavarri y que Marta Chavarri sea muy feliz contigo. Faltaría más. Muchas gracias, Cristina. Gracias, Cristina.